El sábado 30 de junio se ha celebrado la manifestación del orgullo gay, lésbico, bisexual, transexual, queer e intersexual en Barcelona. Unas 15.000 personas, según los organizadores, y 800 según la Guardia Urbana, se concentraron en la Plaza Universitat, convocadas por la Comisión Unitaria, formada por entidades como el Colectiu Gay de Barcelona y el Front de Alliberament Gay de Cataluña, entre otros. La manifestación de cada año del 28 de junio, pretende reivindicar los hechos ocurridos en Nueva York en 1969, cuando a raíz de la represión policial, el colectivo protagonizó unas revueltas que marcaron el inicio del fin de la discriminación por orientación sexual. Este año también se ha conmemorado la primera manifestación LGTB en la capital catalana hace 35 años, como explicó Armanda Flubiá, que ese día justamente se encontraba en Nueva York. Esta fotografía nos separa 35 años. Va ser la primera, que no va ser autoritzada, ni la policía, els grisos, van carregar amb las seves balas de goma, van a ver los feridos, algunos de ningú. Jo, aquests días, en nom del FAC, estaba en Nueva York manifestant-me a la Gran Manifestació que iba a venir y ocupaba la bancarta del FAC en la reunión de Cataluña. I avui la cosa és molt diferent. I per què ha canviat? Ha canviat perquè tots vam lluitar, sobretot aquí a Catalunya, amb el FAC, el Front del Governament de Cataluña i altres col·lectius, vam lluitar i vam aconseguir el que hem aconseguit avui dia. I siguem ciutadans de primera, sense cap tipus de discriminació. L'única cosa que avui hem de fer els col·lectius, el que ens fa falta, és una lluita contra l'homofòbia i per això hem de lluitar tots els col·lectius avui dia. Moltes gràcies. Las reivindicaciones de hoy en día se centran en el recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular ha interpuesto contra el matrimonio homosexual i que está pendiente de resolución. Y la homofobia, lesbofobia y transfobia que aún perdura en muchos países del mundo, que incluso condenan a penas de muerte a los homosexuales. También reclaman una ley contra la homofobia. Una ley que ha de sentar las bases para combatir la homofobia y transfobia que aún está latente en nuestra sociedad. Esta manifestación, sin dejar de ser festiva, tiene un marcado carácter crítico y combativo y exige que no se produzca ningún paso atrás ante la ofensiva conservadora que quiere liquidar las conquistas sociales que se han conseguido durante estos últimos 35 años de lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!